Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Fiscalía General de la República ha sido misa en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, pese a que la ley general en materia de desaparición forzada la ordena desde 2017. Ahora un juez consiguió el amparo a la buscadora guanajuatense Olimpia Montoya. Ordenó su creación en 40 días. Por medio de la campaña Identificación Ya, familias de personas desaparecidas hacen un llamado a las autoridades de la Fiscalía para que cumplan la sentencia de amparo. Así lo expusieron en rueda de prensa la misma Olimpia Montoya, María Luisa Núñez del colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla, Jorge Beráztegui de la Glorieta de las y los Desaparecidos, acompañados por los abogados del Centro Prod, Sofía de Rovina y César Contreras. Expusieron que el fallo indica expresamente que en 40 días hábiles la Fiscalía deberá crear y poner en funcionamiento este banco, herramienta fundamental para la unificación, sistematización y el cotejo continuo de la información forense. El juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas, fue la que expidió la orden para hacer todo lo necesario para lograr ese objetivo. La inacción de las autoridades, que Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio Montoya, desaparecido en Juventino Rosas, presentó la demanda de amparo el 30 de agosto de 2021. Esta sentencia reitera el derecho de todas las personas desaparecidas a ser buscadas e identificadas. Familiares, amigos y colectivos de búsqueda solicitan a la población en general información para dar con el paradero de Itzel Estefania Guerrero, de 17 años. La vieron por última ocasión el lunes 17 de octubre en el municipio de Celaya, se dirigía a las canchas en la colonia El Campanario. Por su desaparición se activó la alerta Amber, se indicó que ella tiene el cabello lacio de color castaño oscuro, sus ojos son tipo ovalados y de color café. La menor cuenta con una estatura de un metro con 57 centímetros y pesa alrededor de 52 kilos. El día que salió vestía una falda de color gris, una blusa de color blanco, un suéter color azul, calcetas de color blanco y zapatos negros. Itzel tiene como seña particular un lunar de lado izquierdo del abdomen, así como el cabello teñido de rubio. Si alguien la ha visto, puede informar a la autoridad al número 911. Las calles de Guanajuato Capital se pintarán nuevamente de flores y acerrín de colores este 2 de noviembre para celebrar el Día de Muertos. Más de 70 familias, escuelas y empresarios locales, además de tapeteros, se han inscrito para participar en el Tapete de la Muerte, que regresa más fuerte este año en su edición número 15. Dentro de los 70 equipos registrados, han confirmado ya delegaciones internacionales de Colombia, Guatemala, El Salvador y Francia. Y como delegaciones nacionales están Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, Nayarit, así como estatales Dolores Hidalgo, Silao León y, por supuesto, Uriangato. Las inscripciones para la exhibición siguen abiertas durante 15 días más, son gratuitas y cada tapetero obtiene un reconocimiento. Será a las 7 de la mañana cuando comenzará la elaboración de los tapetes para terminar a las 2 de la tarde. Todos los detalles de este evento los puedes consultar ya en nuestro portal. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.